¡Hola familia universitaria! ¿Cómo están? Mi nombre es Miguelito y soy instructor del Programa de Activación Física de Deporte UNAM y quiero presentarte hoy una rutina de propia excepción y esto se va a poner muy bueno, quédate con nosotros, sean todos bienvenidas, ¡Bienvenidos! Aquí te vas a abandonar y el propio peso de tus brazos y cabezas se rinde y te entregas. Vas hacia arriba y repetimos la situación, metes retroversión de cadera, manos en la parte torsal de tu espalda y vas a intentar andar el pecho hacia atrás y después el cómplice, la descalda. ¡Eso! ¡De allá abajo! Vamos a subir, vamos a estirar los brazos y después estos brazos van a ir por detrás, después vas a ir hacia adelante, notas, hay tensión, se están estirando tus piernas en la parte posterior, sale tu espalda, se está haciendo larga, larga y ahora viene la descalda, flexionas brazos, piernas y listo, ok, va de vuelta, tuc, uno, dos, tres, sale, aquí, esta posición es una sentadilla, si te quedas ahí, ya hay un fortalecimiento de tus piernas, y listo, ¿cómo están? ¿cómo van? Continúa y te quedas aquí, hecho, boludo, colocas tus manos apoyadas en el suelo y ahora estira las piernas, antes flexionadas, ahora estiradas y tu espalda ahora se sigue estirando, dale, vas hacia adelante, ¡pac! 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 y con tus brazos vas a depositar tu cuerpo ahí en el suelo, de ahí vas a levantarte tu tronco, bajas, vas hacia atrás y te estiras, jadas tus manos hacia las rodillas, apoyas tus plantas, acercas tus manos y listo, puedes hacerlo dos, cuatro veces y esto te va a ayudar a la movilidad en columna, reactivarla, que no esté con mucho estrés por una mala posición. Bueno, ya lo sabes, el ejercicio físico, fundamental para tu pilar de la salud física, tenerlo bien fortalecido, así que no te detengas, visita DeportNAM, la página de Facebook y ahí te encontrarás una sección con rutinas de ejercicio físico para obtener y lograr este objetivo. Ahora, bueno, ya lo sabes, todos estos videos son gratuitos, puedes seguirnos en el horario, transmisiones en vivo o a un clic de distancia en el horario que se te acomoda. ¡Ven con nosotros! Adiós. 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 Gracias por ver el video.